Corazón es una revolución Fíjate tu, no te amore, te canto y me darte La sensación es una revolución Yo lo quiero, no te amare, te amare, te amare Te amare, te amare, te amare, te amare, te amare Esta noche ha comenzado una revolución Es una revolución Es una revolución Es una revolución En los naziones La tension ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!